que alegría mis hermanos el poder nos encontrar nuevamente en esta nueva palabra viva damos gracias al señor por poder llegar hacia sus hogares a través de estas diferentes plataformas digitales de su medio que ya nos pueden encontrar por facebook o por youtube así que corra la voz que jesucristo está en este lugar y le quiere hablar a usted esta palabra hoy se hace viva y el día de hoy no me encuentro sola sino que me acompaña mi hermano lester o ceguera qué tal mi hermano gracias a dios pues en la lucha y usted qué tal cómo va todo por ahí pues todo bien gracias a dios tenemos la fuerza y la fe en que el señor nos guarda de todo peligro de todo mal y siguiendo continuando con con este espacio sabemos de que hoy el señor trae muchas cosas preparadas para usted y para mí es por eso que nos sentimos ansiosos de una vez más escucharle a vez de ese instrumento que ha utilizado hoy como es mi hermano lester pero para eso para que el señor haga dócil el llamado de nuestro hermano lester es por eso que le invito que podamos entrar en una actitud de oración y pidamos la presencia del espíritu santo sabiendo que él es nuestra fuerza es nuestra ayuda así que ahí donde se encuentra hermano colóquese en una actitud de oración cierre sus ojos alce sus manos desee haga lo que desee y así vamos a invocar la presencia del espíritu santo espíritu santo espíritu de dios en esta tarde hoy venimos a aclamar tu presencia reconociéndote como ese dador de vida ese esa guía esa luz te entrego la vida de todos aquellos hermanos que se están conectando con nosotros que van a escuchar esta palabra para que pueda hacerse viva en su vida señor toma cada una de sus visiones que en este momento te las entregan igual manera te entrego la vida de nuestro hermano lester pon en sus labios palabras que puedan llegar a establecernos que puedan llegar a hacernos esos hijos tuyos que deseas que deseas que seamos todo esto lo entregamos en tus manos sabiendo de que tú ya estás haciendo la obra todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y quedamos reunidos en el nombre del padre el hijo el espíritu santo amén hermano lester continuamos muchas gracias mi querida hermana durante toda esta semana durante todos esos días hemos estado hablando acerca del padre nuestro y acerca de cada una de sus partes y hemos ido reflexionando en ellas para poder tener una bajo siempre bajo la luz del espíritu santo tener una orientación sobre el alcance que nos quiere dejar nuestro señor jesucristo a través de esta maravillosa oración y nos quiero hablar de aquella parte en la que se nos dice o se le dice al padre no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación esa tentación que es fuerte esa tentación que está a nuestro alrededor y vean como la primera tentación de los seres humanos está escrita pues en la biblia y nuestra tentación que la que se describe en el génesis a través del cual adán y eva pues caen en la tentación en la tentación de desobedecer a dios en la tentación de querer conocer qué es lo que conoce dios en la tentación de querer pensar como dios cae en ella y los efectos fueron devastadores para para ese entonces y para toda la humanidad el tentador comienza no por acercarse y se acerca con astucia se acerca con la astucia de una serpiente quizás tejilosa quizás calculando quizás analizando el momento y el espacio y se nos presenta como alguien bueno de hecho como alguien que está de nuestro lado como alguien que nos trata de dar a entender que todas estas acciones que nosotros podemos hacer pues no pasan nada está todo bien está todo tranquilo no es nada absolutamente malo es decir cuando incluso ponemos cierta resistencia el mal siempre intenta de nuevo hacernos caer porque porque el diablo pues no se da por vencido es en todo momento perseverante hay criatura que pueda ser perseverante pues es el diablo el pecado entonces entra en nuestra humanidad a través de todas aquellas sucias de aquel mal de aquel tentador que está ahí porque eso es lo que hace el mal en nuestras vidas está ahí acechándonos y tratando de hacernos ver que todo lo que está al alcance del pecado pues no es nada malo y es el pecado de hecho comienza siempre por nuestra mente el él es un manipulador y va a intentar manipular nuestra mente en todo momento tratar de darnos a entender que lo que está al alcance pues no pasa nada que igual salimos de esa igual en no va a haber repercusiones y trata de hacernos ver de que es posible y que siendo posible pues es justificado pero así es el espíritu del mal no siempre procura introducirnos a muchos pensamientos negativos a muchos pensamientos que no están en la línea del padre vean como uno de los santos san bernardo de hecho nos decía y con solo ponerse en la tentación ya es pecado con solamente entrar en la zona de la tentación ya es pecado no tanto porque la tentación sea pecado en sí sino porque somos frágiles ante la tentación y podemos caer fácilmente en ella y cuando nos convertimos en pecadores nos convertimos muchas veces también en colaboradores vea que cuando eva cae en el pecado ella procura o insta a adán a que también él pueda comer del fruto ya estoy pecador y como soy pecador yo no me puedo quedar solamente un pecador sino que tal vez un impulso a otros a que también caigan muchas veces ese pecado es un poco más grave ese pecado es más grave que el primero es decir hay más gravedad en aquel pecado que estoy cometiendo y pero también empujando a otros a que caigan pero el dios maravilloso el dios que en aquel jardín vio como su criatura caía en la tentación y se abandonaba a la tentación y a la desobediencia pero también tuvo siempre ese amor el amor de poder acobijarlo cuando ellos se sentían desnudos tiró sobre ellos no un manto para que se puedan cubrir no sólo la vergüenza porque dios al cubrirlos les daba la dignidad de poder cubrirse sino que cubrirlos también de las exposiciones que a partir de ese momento comenzaban ya a tener pero entonces esto nos lleva a una gran pregunta cómo derrotar al tentador cómo lo podemos derrotar cómo podemos evitar al tentador vean que nuestro señor jesucristo nos muestra la manera nuestro señor jesucristo nos dice y nos indica cómo hacerlo porque vean que a nuestro señor jesucristo el mal también lo tentó lo tentó en el desierto lo tentó en un lugar de desolación en un lugar de abandono nuestro señor jesucristo fue al desierto durante 40 días y 40 noches y tuvo ayuno durante todo ese tiempo y lógicamente donde hay hambre lógicamente donde hay soledad lógicamente donde los pensamientos diván ahí el tentor va a querer hacer estrago con nosotros el asunto es que cuando llegó el diablo al desierto se encontró en nuestro señor jesucristo él se acercó a él con falsas promesas con promesas de darle todos los reinos a sus pies con las promesas de convertir las piedras en pan con fuertes promesas porque el diablo no iba a poder cumplirlas y no solamente no iba a poder cumplirlas sino que no las iba a hacer realidad sino que no era la intención de él hacer un trato con el señor jesús era hacerlo caer definitivamente pero cuando llegó el tentador hacia donde nuestro señor jesucristo en la mente de nuestro señor solamente había sabiduría sólo encontró sabiduría de tal manera que para cada tentación siempre tenía una respuesta y una respuesta irreputable y una respuesta que no daba cabida a más tentaciones de tal manera que a la tercera vez ya sin encontrarse con argumentos el tentador dice la palabra del señor se apartó a modo de encontrar otro momento oportuno para poder tentar porque así es podemos librarnos en este momento de esa tentación pero siempre va a estar al aceite porque va a intentar destruir no solamente tu vida sino que tu alma pero nuestro señor jesucristo nos dice que nos da a entender que en la lectura en la palabra que podemos encontrar verdadera fuerza y verdadera sabiduría de hecho los griegos en el templo de delfo se escribieron una leyenda que que dice más o menos así conócete a ti mismo es decir conocerse a uno mismo es la esencia de la sabiduría porque cuando uno se conoce a sí mismo uno conoce sus debilidades y como tú conoces tus debilidades sabes en dónde tienes que protegerte cuando tú tienes tu casa y sabes por dónde un ladrón puede entrar entonces tú fortaleces y aseguras de este lugar a modo de que tu casa esté bien y así es con la tentación debemos asegurarla la podemos asegurar a través de muchos métodos y vamos a ver que uno de esos métodos es la palabra de dios por medio de la palabra de dios el espíritu santo nos ayuda entonces a profundizar en dios mismo sino en nuestro ser incluso a conocernos mejor si hay un método para conocernos mejores como la palabra de dios nos escudriña y cómo puede hacerlo esto la palabra de dios pues vean que la palabra en la biblia es clara no a través de la carta de los hebreos capítulo 4 versículo 12 en la que nos dice que la palabra de dios es como espada de doble filo la espada de dios es como la palabra de dios es como una espada de doble filo que corta corta nuestra piel y llega hasta el centro de los huesos nos nos abre nos descubre nos muestra que estamos hechos interiormente la palabra de dios es una espada de doble filo que nos abre completamente y nos expone y de esta manera podemos nosotros entender de qué estamos hechos cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades vea que el señor permaneció en una profunda oración en el desierto vemos que además de la palabra de dios porque toda respuesta que le daba nuestro señor jesucristo al mal era basado en la palabra de dios por lo tanto la palabra de dios inevitablemente nos va a ayudar a salir adelante en la tentación pero además en tuvo el elemento de la oración y una oración profunda porque estar en el desierto es estar en meditación absoluta abandonado sin sin distracciones sin nada que pudiera interrumpir esta conexión que hizo entre dios y él y yo me imagino nuestro señor jesucristo en el desierto en las noches un cielo estrellado y en esa energía en especial que demuestra la soledad y esa oración profunda porque para él su alimento y su bebida fueron esa oración y esto mismo quiso darles a transmitir a los apóstoles de tal manera que les dice a través de mateo 26 41 que vigilen y oren para que no caigan en la tentación cuando se va al huerto de este maní les pide a los discípulos que vigilen que oren para que no caigan en la tentación y se los pide tres veces y las tres veces le fallan y las tres veces se duermen y las tres veces a la primera que les hizo la tentación a la primera cayeron porque ni siquiera hicieron ni siquiera hicieron el esfuerzo de poder orar siquiera y cuando vino el mal los zarandió de una manera tan sencilla que simple y sencillamente no pusieron ningún tipo de resistencia por medio de la oración mis queridos hermanos nosotros somos llenados de la fortaleza de dios nosotros nos llenamos de la fortaleza de dios horar es estar agarrado de la mano de dios y hoy en nuestro en nuestro país hoy a nuestro alrededor nos hace falta nos hace falta mucho agarrarnos de dios no solamente como población sino a nivel de gobernantes sino a nivel de empresarios que velen por la necesidad del otro otro de los elementos que también ayudaron a dios a nuestro señor jesucristo a salir adelante en la tentación fue el ayuno dice que mientras jesús estuvo en el desierto estuvo en oración pero también estuvo en ayuno decir estuvo absteniéndose de mucho alimento pero es que hay uno él lo suplantaba con oración es decir si tu ayuno no está acompañado de oración pues una dieta no es una dieta porque es lo que se persigue en un ayuno que también haya oración en él con esto con la lectura de la palabra de dios con la oración en el ayuno lo que nuestro señor jesucristo nos quiere transmitir es nuestra otra cosa que disciplina porque es un tema de disciplina no es decir orar y ayunar y leer la palabra de dios es disciplina y es una disciplina espiritual y eso se me viene a la mente con un con la pelea que vimos en las semanas recientes de teófimo no en la que salió campeón yo ganando un montón de cinturones y peleó contra lo machenco creo que era el nombre del ucraniano a los días posteriores a la pelea lo machenco salió diciendo de que que tenía varios meses sin entrenar que por ahí tenía alguna lesión es decir perdió porque no estaba preparado perdió porque no tenía disciplina y tal vez teófimo si pudo hacerlo porque se preparó porque se esforzó porque mentalmente iba con la misión porque tenía una estrategia y la pudo superar gracias a esta disciplina pues así nos toca a nosotros tratar de apoyarnos en esa disciplina espiritual que nuestro señor jesucristo nos quiere dejar por lo tanto cuando nosotros ayunamos nos sentimos menos dominados por el hombre carnal es decir obtenemos un alimento espiritual y ese alimento espiritual no es otra cosa que el pan de vida que viene del cielo toda caída en el pecado nos indica que no estamos suficientemente preparados es decir que no estamos siendo disciplinados espiritualmente así de sencillo cuando tenemos un alimento espiritual cuando tenemos una disciplina espiritual nosotros podemos soportar la prueba porque claro estamos abandonados aquel que nos cubre pero se necesita disciplina como todo en nuestra vida no se necesita disciplina si quiero salir adelante si quiero perseverar si quiero luchar por aquello que aquello que deseo o aquel objetivo tengo que hacerlo y hacerlo con disciplina y así también podemos salir adelante en la tentación con mucha disciplina vean entonces que luego de las tentaciones nuestro señor jesucristo fue encontrado con ángeles en el huerto de jesemaní ángeles vinieron a consolarlo a él quiere decir que cuando tú estás expuesto a una tentación y logras salir de ella recibe bendición recibe bendición recibe bendición recibe bendición porque fuiste obediente al padre porque lo pusiste de escudo porque te encomendaste a él y ese es el primer paso para cumplir con la oración del padre nuestro cuando nos dice no nos dejes caer en la tentación el que creyéndose valiente se pone a pelear así sin disciplina pues lógicamente fácilmente va a perder así como con la serpiente no el que se abandona esa pelea solo pues experimenta un veneno y ese veneno muchas veces es mortal nuestras almas se exponen a morir por lo tanto hermanos y dámosle a nuestro padre celestial que no nos deje caer en la tentación que nos ayude a fortalecernos que nos ayude a resistirla lo más que se pueda cuando nos agarramos de la mano del padre para decirnos que no nos deje caer en la tentación él no nos va a dejar caer en la tentación pero lógicamente nos abandonamos y sabemos cuáles son las áreas en las que más necesitamos fortalecernos así que hoy hermanos es tiempo de ejercitarnos espiritualmente hacer ejercicio se ha dicho vamos a orar y pedirle al padre que nos acompañe en este proceso de fortalecimiento gracias padre porque sabemos que tú eres nuestro entrenador tú eres el padre que nos protege ayúdanos a alejarnos de la tentación la tentación de la corrupción la tentación del robo la tentación de la mentira la tentación que nos empujas a hacer el mal ayúdanos más bien a salir adelante hacer el bien a orar con caridad con solidaridad hacer el bien en todas las instancias de nuestras vidas no nos dejes caer en la tentación padre bendito amén y amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y no nos dejes caer en la tentación recordemos esta frase de esa linda oración que el señor nos ha dejado cuando la pronunciamos recordemos este mensaje y recordemos la disciplina que tenemos que tomar para poder alcanzar esa fortaleza que el señor nos puede dar ante estas situaciones ante la tentación es por eso mi hermano que el señor una vez más le instruye y le invita a que se ejercite como dice nuestro hermano leste en oración en ayuno y en la lectura de la palabra esa es la clave para que pueda salir victorioso en cualquier tentación que el enemigo pueda poner en su vino entonces a seguir ejercitándonos a seguir nutriendo esa alma con esas bases que el señor nos ha dejado muchas gracias hermano lester por instruirnos una vez más en esta palabra viva una gran alegría a mi hermana poder saludarle a todos sabemos que en algún momento hemos caído pero ánimo al levantarse que el señor jesús también nuestro padre son es un padre de mi territorio así que ánimo así es sabemos de que que tenemos a una madre y es por eso que juntos vamos esta rosa maría llena eres de gracia antigo bendita eres entre todas las mujeres sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y mis hermanos les invitamos a las siguientes transmisiones de palabra viva así que adelante ánimo que el señor está con nosotros muchas gracias hermano lester y nos despedimos de hoy feliz tarde bendiciones adiós m m m m m m m Gracias por ver el video.